Patricio Parodi pide que dejen de criticarlo por burlarse de las lluvias y pide que ayuden a los damnificados. Patricio Parodi dejó las burlas de lado pues recordemos que él se burló de las intensas lluvias de Lima diciendo que su techito en su exclusiva casa ubicado en casuarinas valorizadas en 5 millones se iba a caer. Ante ello Patricio Parodi ha pedido en redes sociales que por favor paren las críticas y también pidió a sus seguidores ayudar a los damnificados. En estos momentos hay gente que nos necesita dejemos las críticas de lado y apoyemos cualquier aporte sumará por el mensaje de Patricio Parodi vía historias de Instagram. Él no ha pedido perdón por sus burlas pero pide que por favor ya paren las críticas hacia él. A Fuster le contesta fuerte y claro a Flavia Laos por insultos. Estoy preparada para todo. Flavia Laos ha criticado fuertemente a Luciana Fuster. Como nunca antes lo ha hecho, la influencer peruana junto a sus mejores amigas hicieron de las suyas en un en vivo para redes sociales y declararon esto insultando claramente a Luciana Fuster. La entrevista a Luciana le respondió a Flavia Laos. Si quieres ser parte del medio tienes que asumir todo lo que trae consigo. Lamentablemente no puedes escoger solo lo bonito. Yo ya estoy preparada para todo. Esto pasa sí. En todos los lados la gente nunca está conforme con nada y te inventan una vida. Pero gracias a mi madre me ha mantenido en el camino correcto y siendo muy estricta conmigo comentó Luciana en una exclusiva entrevista para el diario Cosas. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!